buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos empezamos hoy en austin donde algunos de los senadores estatales republicanos que servirán como jurados en el juicio de destitución del fiscal general suspendido de texas ken paxton están enfrentando una creciente presión política según un informe del texas tribune los seguidores de paxton están centrando sus esfuerzos de cabildeo en los republicanos estatales mientras que una organización no identificada está transmitiendo comerciales de televisión y distribuyendo folletos con el propósito de presionar a senadores específicos jonathan sticklin quien dirige el comité de acción político defend texas liberty a favor de paxton expresó las implicaciones la semana pasada estamos gastando millones de dólares pensamos que esta es una gran lucha y hemos gastado una cantidad increíble de dinero no dejaremos que estos políticos reviertan la voluntad de los votantes que dijeron que queremos a ken paxton sabían toda la información que ha salido sobre esto y cualquiera que vote en contra de ken paxton en esta destitución está arriesgando toda su carrera política y nos aseguraremos de que ese sea el caso desde que fue elegido fiscal general paxton ha aprovechado su posición para apoyar posturas sociales profundamente conservadoras incluidas aquellas que se oponen a los derechos lgbtq y la inmigración alineándose con las opiniones de sus principales patrocinadores el juicio del fiscal general de texas comienza el 5 de septiembre y determinará si paxton es removido permanentemente del cargo después de ser destituido y suspendido en mayo por cargos de soborno abuso de poder y obstrucción canadá se está uniendo a un desacuerdo de comercio internacional con eeuu después de que méxico se negó a aceptar la importación de maíz genéticamente modificado o gm para ser usado en sus tortillas la decisión sigue una solicitud de eeuu de un comité de resolución de disputas a través del acuerdo eeuu méxico canadá o usmca el programa que reemplazó nafta en 2017 a mediados de febrero méxico permitió la importación del maíz gm para el alimento de ganado pero mantuvo la prohibición de su uso para la producción de tortillas un alimento básico en la dieta mexicana méxico citó preocupaciones de efectos en la salud con el consumo humano de alimentos genéticamente modificados la ministra de comercio de canadá mary eng y el ministro de agricultura laurence macaulay dijeron en un comunicado que el país comparte las preocupaciones de eeuu de que méxico no está cumpliendo con sus obligaciones porque bajo el usmca méxico debe permitir importaciones que ya han sido evaluadas con métodos científicos por eeuu o canadá lo cual dicen que es el caso con el maíz gm pero la ministra de economía de méxico raquel buenrostro le dijo a reuters la semana pasada que su país no modificará el decreto sobre el maíz genéticamente modificado antes de esa reunión del comité de resolución ya que la decisión de méxico se basa en su propia ciencia en este momento las tortillas en méxico se hacen con maíz blanco que no ha sido modificado genéticamente y se ha cultivado dentro del país actualmente méxico importa 5 mil millones de dólares de maíz gm amarillo anualmente para alimento de ganado de los eeuu una jueza en texas bloqueó temporalmente una ley estatal el viernes que habría prohibido a las personas transgénero menores de 18 años acceder a cuidados de afirmación de género en el estado como bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales la jueza del tribunal del distrito del condado de traves maría cantú hexel escribió en su fallo que la ley probablemente infinge los derechos constitucionales de los padres y obliga a los proveedores médicos con licencia a ignorar pautas de práctica clínica bien establecidas y basadas en evidencia la jueza también dijo que la ley infringe la garantía de igualdad de la constitución del estado la decisión de cantú hexel llega una semana después de que un grupo de familiares de jóvenes transgénero y organizaciones lgbtq testificaran en la corte pidiendo una orden judicial que evitara que el proyecto de ley senado 14 entrará en vigencia este primero de septiembre la oficina del fiscal general de texas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión del viernes o si presentará alguna apelación según el think tank lgbtq movement advancement project otros 20 estados han prohibido cuidados de afirmación de género para jóvenes transgénero corpus christi ha sido designado como una comunidad certificada amigable con la música en texas o music friendly texas certified community el programa estatal promueve el desarrollo económico relacionado con el negocio musical y la creación de empleo en la ciudad corpus christi se une a otras 43 comunidades amigables con la música en texas incluyendo mccallan new brownfields port aransas y san antonio la reina del tejano selena quintanilla creció en corpus y la ciudad también es sede del festival de jazz de texas la celebración de esta designación será este viernes primero de septiembre como parte del art walk mensual en el centro de corpus christi y contará con más de 50 actuaciones musicales en vivo esto ha sido chip y or noticias al día nos vemos mañana martes con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa como empresarios es difícil tener una guía para iniciar o mantener un negocio texas emergiendo fuerte es un podcast para dueños de medianos y pequeños negocios escúchelo gratis en su plataforma de podcast favorita traído por texas mutual insurance company y Gracias por ver el video.